Si, si, pobre tontito, soy un tontito, si Si, si, pobre tontito, soy un tontito, si Andaba yo en el parque, tras una ilusión Y cuando conocí a esa mujer, sabía que yo caidría Pobre tontito, si, si, soy un tontito, ajá Si, si, pobre tontito, soy un tontito, si Juraba que me amaba, que nunca me dejaría Y por primera vez, mi corazón entregaría Pobre tontito, si, si, soy un tontito, ajá Ajá, ajá, pobre tontito, soy un tontito, si Ajá, pobre tontito, soy un tontito, si Después de un corto tiempo, ella me traicionó Se fue con ese nuevo amor, y ella me dejó Pobre tontito, si, si, soy un tontito, ajá, ajá Pobre tontito, soy un tontito, si She played around and teased me, said we'd never part So for the very first time, gave away my heart Poor little fool, oh yeah I was a fool, ajá, ajá Poor little fool, I was a fool, oh yeah Sí, sí, pobre tontito, soy un tontito, si Ajá, pobre tontito, soy un tontito, si Ajá, por el tontito soy un tontito, sí Ajá, por el tontito soy un tontito, sí